¿Qué es un ambulismo? Son conductas que aparecen durante la noche, un sueño profundo, en el cual los niños o la gente adulta pueden deambular fuera de la cama, hay casos en que incluso pueden bajar las escaleras, pueden ingerir alimentos, conducir vehículos o incluso tener relaciones sexuales. La característica principal del sonambulismo es que no recuerdan los eventos, casi por lo regular ya sea los miembros de la familia observan a la persona afectada con este problema que empiezan a caminar estando dormidos y posteriormente la regresan a su cama y no recuerdan para nada al paciente. Esto en parte, además de lo genético, también puede deberse en los niños en la ansiedad de separación, situaciones estresantes, lo que sea el dormir poco. Si, por ejemplo, un niño de 10 años de edad duerme menos de 8 horas, 7 horas, puede predisponer al sonambulismo. Además de procesos infecciosos como fiebre desencadena esta conducta.